Hola, ¿cómo están? Vieron que yo me identifico muchísimo con la Comunidad 40. Me gusta el entusiasmo y la energía que muestran al vivir. Por eso, los quiero invitar para que vean los martes a las 8 de la noche en Teletica, Las Paredes Oyen, porque van a ver y van a escuchar historias de vida tan intensas como las de ustedes. Y yo sé que se van a identificar y que les va a gustar mucho. Los espero. Pórtense bien.